¿Quieres disfrutar de tu embarazo de una manera saludable y feliz? He creado este programa especialmente para ti. My Healthy Pregnancy. Este es un programa 100% integral que ha sido diseñado para todas las mamás que desean llevar un estilo de vida saludable desde el día 1 de su embarazo, asegurando así el correcto aporte de nutrientes y desarrollo de tu bebé a lo largo de esta hermosa y maravillosa etapa que es el embarazo. El embarazo es una de las etapas más importantes y bonitas en la vida de toda mujer. Es por eso que deberías disfrutarla al máximo. Por esta razón decidí crear My Healthy Pregnancy, un programa de 5 semanas totalmente en línea, por lo que te puedes inscribir desde cualquier parte del mundo. Tanto yo como todo mi equipo te estaremos guiando y apoyando a lo largo de tu embarazo, brindándote todas las herramientas necesarias. Disfrutarás de una alimentación balanceada, deliciosa y nutritiva a la vez, cubriendo tu requerimiento calórico de manera correcta por medio de un plan de alimentación personalizado realizado en consultas, asegurando así un control adecuado de tu aumento de peso. Te mantendrás activa con ejercicios padrísimos especiales para esta maravillosa etapa, también meditando y practicando yoga. Aprenderás de nuestras pláticas con los mejores especialistas, la información más importante sobre la gestación, basada en evidencia científica, sobrealimentación, embarazo, lactancia, posparto, nacimiento y los cuidados de tu bebé. Te acompañaremos en esta maravillosa etapa para brindarte confianza y seguridad. Quiero que te sientas tranquila y segura de cómo estás viviendo cada uno de tus días. Además de que estarás comiendo delicioso y aprendiendo sobre tu embarazo todo lo más importante. Si quieres unirte, estoy feliz de acompañarte en este maravilloso proceso que estoy segura te va a encantar.